si quieres hablamos para empezar de cuándo fue tu primer ataque de pánico que recuerdes cuando tuve los 13 años y qué sucedió recuerdas qué pasó ese día estaba estudiando para un examen en este caso que es prepa lo que es la parte de escuela y yo he estudiado siempre mucho entonces en la mañana me desperté muy temprano y me metí a bañar para seguir estudiando un examen y empecé a tener como caustrofobia en el baño quise levantar la puerta la ventana no pude respirar desperté a toda mi familia en esa época y y sentía que me iba literalmente a morir no entonces porque no podía respirar y ya llegó médico y este como que me estaba despidiendo casi literalmente porque no no me desmayé pero sí vi como toda mi gente que estaba llorando y ya después de ahí este el doctor creo que les dijo que que tiene que hacer algunos estudios y todo pero que iba a estar bien y después de ahí empezamos a tener varios estudios me hicieron muchos de todo estilo de todo estilo porque pero salía bien incluso yo soy de méxico entonces viajaba perdón de pachuca hidalgo viajó que es una provincia viajó a la ciudad de méxico a hacer exámenes y estuvimos casi un año buscando qué era porque me daban y me daban y me daban durante esa época esa primera crisis me dio miedo al baño porque me daban el baño y este me generaba mucha ansiedad y al agua entonces no comía o más bien dicho no podía ver el agua entonces me tapaban la comida este tomaba el agua con un popote si llovía me regresaba a la casa no podía caminar duré como tres meses encerrada porque todo me daban miedo y el simple hecho de bañarme era así como te tienes que bañar no puede estar sucia pero al mismo tiempo terminaba siempre en una crisis entonces hasta que entré con un psicólogo y me diagnosticaron esta crisis de ansiedad en este caso con una depresión ya traía una depresión por obvias razones y de ahí empezamos ahora sí a buscar pues diferentes tratamientos psicológicos y pues me empezaron a dar medicamentos llegué a usar ocho medicamentos diarios y terminado este para la depresión para la ansiedad para esto para aquello y ya después de eso pues tenía como frecuentemente durante todo ese año yo hoy tengo 40 bueno voy a cumplir 43 el próximo miércoles entonces son 30 años que he vivido con esto hay años muy buenos hay años no tan buenos o meses o días y buscar pues diferentes tipos de terapias o diferentes tanto psicológicas ideas de ahí empecé a generar pues cierto tipo de para no explicar a la gente como de tabús no me dicen que no podía consumir ningún estimulante entonces yo digo que soy alérgica a la taurina cafeína cisteína hasta ya me sé todo el cliché entonces de esa fecha yo nunca he tomado alcohol nunca he fumado nunca he comido chocolate ningún tipo de estimulante porque les digo que soy alérgica porque sé que son desencadenantes claro es como un intento de no consumir nada que pueda alterar tu organismo y descontrolar los síntomas por miedo a los síntomas así es y éste empezaba a no salir ya después de empezar a salir a la escuela y todo eso pero al no estar sola literalmente y específicamente al día de hoy aún pasando todo esto no me puedo bañar si no hay alguien en casa y aunque viajo pero en un viaje me dice bueno pero si tú viajas está solo así pero estoy en un hotel o sé que al lado me imagino que ahí está la no sé pasando las la persona que hace la limpieza de las habitaciones aunque no haya nadie en el hotel pero hay alguien no porque tú eres tú eres empresaria me decías por correo electrónico eres empresaria y entiendo que por tu trabajo viajas bastante no sé si a otros países también sí incluso he viajado a españa he viajado a asia y es algo absurdo porque cuando estoy muy bien viajo sola pude viajar al lado del otro lado del mundo y viajé sola este estuve en colombia un mes y estuve viviendo sola cuando estoy bien hago toda una vida normal no por decirlo así con ciertos cuidados que yo misma me auto hago como no salir lo que le digo es siempre buscar que alguien esté alrededor esté siempre o si un hotel en donde me llego a quedar busco gente como que confío en esa gente que no me conozcan ni me hago como ilusiones van a atender o sea algo como en mi conciencia muchas imaginaciones en el supuesto si me tocó una crisis que voy a hacer claro sí es muy habitual esto que estás comentando porque tu primera crisis la asociaste con el agua porque tú en tu primera crisis cuando tenías 13 años estabas en el baño y eso te llevó a evitar cualquier cosa que tenga que ver con el agua como dices no incluso por lo que te he entendido incluso a beber no haber el agua en un vaso así es incluso este ya con el tiempo les pedí a mis papás que modifican en el baño y lo primero que yo checo es que el baño sea con ventana que tenga una ventana grande que tenga mucha iluminación el baño de donde hoy vivo un arquitecto me lo arreglo lo tengo como para adulto mayor lo tengo con es como agarraderas está amplio mucha iluminación cuido mucho ese tipo de cosas lo primero que checo en donde me voy a quedar es el baño si no está amplio no me quedo qué pensamientos tienes asociados con el baño cuál es el miedo que el miedo que te aparece claustrofobia total simplemente el escucha la regadera es no o sea yo escucho a la gente que dice que rico baño que placentero pero para mí no lo es lo he hecho me ha tocado dos tres veces digo bañe qué padre pero o busco diferentes métodos de este regale por teléfono por partes dejo de todo uno lo hago de todo y le digo si he logrado a veces bañarme como dice la gente obviamente un sauna y todo eso no es algo que ni lo puedo no nada más pensar en un sauna una cosa así un jacuzzi todo eso no es como si tu cerebro activase una alarma de estás en peligro no sientes eso sientes esa esa sensación estás en peligro porque hay agua delante no así es incluso algo como todo una metodología previa por ejemplo me tomo el medicamento me pongo roma terapia hago el se medito no sé qué hago todo un proceso para meterme a baños y si no y si me falta un detalle no no me puedo como me faltó esto por eso me puse mastico entonces es el mi trabajo más fuerte ha sido ese literalmente es el que me ha generado muchas cosas no comunes para la gente no o sea hacer todo es un ritual de esa palabra hago todo un ritual para decir no me va a pasar nada no me va a pasar nada y ya me baño y y si no me he llegado a salir y todo el día es malo y me da otra y me da otra y así no porque he tenido momentos hasta tres veces tengo al día o llegué a tener cuando cuando aparecen esos momentos que acabas de comentar ahora que te aparecen hasta tres al día qué síntomas tienes en el cuerpo como ya me conozco pero también cambian yo ya dije como luego como llegar a tratar como si fuera una epilepsia dice buscar esa que le llaman una luz a un aura entonces empezaba a identificar lo primero la sudoración en manos entonces típico y mi cerebro se siente caliente toda esta parte toda esta parte es y mucho calor mucho calor y obviamente el la parte ahora sí ya lo hormigueo junto con la palpitación hormigueo brazos piernas y paralizarme en totalidad cuando yo empiezo a sentir la sudoración en manos y ya empiezo con la gente y todo busco de varias técnicas no acepta como y pues como mismo como acupuntura que me enseñaron mi cuñada que los brazos que aquí que la oreja que lapicero le van a ganar un lápiz está masaje a darme como que me hacen sobre todo eso en el cerebro es como agárrenme en el cabello como si me hicieran no sé piojito lo que se dice en méxico no para decir estoy aquí porque generó despersonalización que también yo lo identifico o sea siento que no vivo siento que no estoy y te aparecen además de esos síntomas físicos y psicológicos como la despersonalización te aparece también miedo a que te dé un ataque al corazón o miedo a morir y a perder el control o hacer sobre todo el miedo al corazón sí pero incluso estudia el área de la salud soy farmacéutica y es absurdo verdad pero y aunque conozco todo ese proceso del sistema nervioso y bla bla sin embargo si empezaba el dolor el dolor pero como yo ya sé que es de aquí para acá digo no es el corazón yo digo que estás vivo ya y pero más al miedo es a perder la noción de quién soy creo que creo que se vuelve loca a decir una crisis de estas no voy a saber quién soy creo que ese es el más miedo más grande que tengo en la parte de la muerte creo que él ha trabajado mucho entre comillas con todas las terapias que he tenido pero digo bueno si ya se va a morir ya no voy a tener la ansiedad mi lógica propia pero más que nada creo que la parte de decir yo no sé quién soy creo que es la que más tengo miedo comentabas antes que a lo largo de tu vida has pasado por épocas buenas y por épocas malas que algunas épocas buenas duraron bastante tiempo con que se relacionaban esas buenas que pasaba en tu vida para que fueran épocas buenas y que hacías para llevarlo mejor pues como son muchos años las épocas buenas creo que tiene que ver es que una tal vez la cuestión escolar luego la cuestión laboral que me metí mucho en eso esta última tal vez el lograr poder meditar hacer yoga empieza a ser tai chi el darme ciertos tiempos este pero después como que siento que todo está muy bien y me vuelvo a olvidar y es cuando vuelvo a recaer o sea yo sé que es un trabajo diario soy muy ansiosa y muy metodológica entonces tal vez no encontrar ese equilibrio o sea decir a ver pues si yo si yo ya sabía que no tenía que trabajar trabajar o trabajar o desvelarme y dejé yo misma de hacerlo y llega al punto que lo caí o viajar llegué a viajar tres meses y obviamente era lógico que llegando a la casa caía pero porque se me olvida que no puedo hacerlo o yo misma no sé creo que ha sido eso es decir de no poder parar porque ya ya me curé ya estoy bien no le hago caso a mi cuerpo me está dando señales pero no le hago caso porque dije no ya ya la hice y creo que es esa parte que recaejo muy bien mucha gente que tiene esos síntomas suele tener algún tipo de amuletos o llevar siempre las pastillas encima o una botellita o suelen llevar algo que les hace como sentirse bien por tenerlos cerca en tu caso comentabas ahora que necesitabas tener gente cerca pero además de tener gente cerca tienes algún tipo de de amuletos o algún tipo de objetos o pastillas que dices esto todo gracias sentirme mejor de todo o sea yo llegué a tener cargaba tres maletas mi maleta de trabajo a la escuela mi bolsa y mi maleta de de aquí de emergencia maleta así o sea grande de que llevaba que el libro que el amuleto que las ocho medicamentos que el peluche que era el lápiz con el que me iba a picar con el globo la nieve todo o sea llevaba maletas grandes era mi tercera maleta que no me podía faltar nada que la manzana lo que fuera o sea en ese momento en mi caso el rosario todo 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 ya ahorita ya está más chiquito ya es más compacto en esta época que es el medicamento la armaterapia el traer cosas o incluso el bañarme lo tengo que tenerlo obviamente se oxidan se echan se hacen feos pero necesito tener algo colgado entonces dependiendo la época lo que la gente me va diciendo o que yo de ahí me agarré es el que uso o la canción puede ser hasta incluso una canción que si yo no salgo y esa canción no la escucho en el día o sea no puedo procesar si agarró de todo tipo de este de ritos cosas libros no sé o sea que ha extendido también hasta ahorita ya es más chiquito ha extendido a obsesionarte por cosas como necesidad de que suceda algo como escuchar alguna canción por ejemplo que ha sido asociando me imagino a si esto no pasa me voy a encontrar mal y si esto sí que pasa me voy a encontrar bien es algo así así es y qué tipo de rituales has llegado a hacer o de obsesiones has llegado a tener que tiene que ver mucho con el día como lo comentaba es el rezar el de meditar el de hacer yoga este que me llevo unas dos horas para empezar el día por si alguna razón no lo hago o me despierto más tarde o tengo una reunión más temprano no me deja y ahí estoy pensando y pensando por qué no lo hice porque este no comí esto por qué no me tomé el té que debía de haber tomado o por qué se me olvidó la pastilla ya dije ah no pues no pasa nada que bueno que ya lo superé ya lo suelto pero si me dio dije fue por eso entonces este es la parte que a veces me pierdo de muchas cosas también muy bien porque hacer todo ese proceso me hablas un poco de cómo ha sido tu educación sobre todo la cara de por venir a la que proviene de tus padres cuando tú eras niña y adolescente qué tipo de educación te daban cómo te trataban cómo te hacían sentir pues somos una familia de cuando somos cuatro hermanos cuando tres hermanos y su servidor y mis papás es una familia unidad este nos apoyamos mucho en el caso mío pues es algo que sé que ha sido un poco difícil para ellos si estoy bien o estoy mal me ven bien de repente me ven mal incluso puede ser que el primer año fue difícil y hoy que tengo un hijo pues también es difícil a veces el tratar de ser o estar bien el que no acepto que sea parte de mi vida que a pesar de 30 años yo espero que el resto que viva ya no lo tenga porque cuando estoy bien es muy plena mi vida no así es entonces eso me han apoyado en todo la verdad es que eso sí no tengo quejas al respecto y no nada más con la familia sino con los amigos a los que que después de mucho tiempo de tratarlos y me identifico con ellos les explico mi realidad y y eso creo que me da mucho me da mucho el apoyo familiar y los que son mis amigos y que me entienden en esta última que tuve hace un mes y medio dos más ya casi pues prácticamente estuve el mes encerrada porque me llegó a dar cuatro o tres diarios casi quince días sin parar y el ver su apoyo de ellos en la esperanza como sigue avanzando y obviamente por la parte laboral porque es chistoso porque soy empresaria y a mi cargo tengo gente ¿no? y es difícil que alguien que dirija gente tenga estos momentos claro y esa era la parte de decir incluso hacerlo público también es un tabú que quería romper porque tal vez mucha gente no me identifique de esa forma me identifican de otra forma empresarialmente y soy una persona ruda en los negocios y sobre todo siendo mujer porque en el mundo empresarial somos muy pocas mujeres y eso también es otra realidad y entonces hablar de esto es como mira un poquito menos hacia atrás ¿no? pero creo que no hablarlo es hacerme más fuerte y a pesar de eso podemos ser empresarios en mi caso ¿no? y poder viajar claro por supuesto has comentado ahora que lo has comentado a la gente de tu alrededor tus amistades lo saben y las ves incluso como un apoyo en tu problema ¿hasta qué punto te resultó difícil el que te entiendan? el comunicarte que te escuchen y que te entiendan creo que lo que más es el miedo de que ellos que van a hacer cuando les toca creo que esa es la parte y a la gente que ya sabe que actuar pero es chistoso pero es como una novata para ellos se los explico y digo mira ya los conozco convivo me pasa esto es probable pero simplemente no y la primera vez si es un susto para ellos me queda claro ¿qué instrucciones les das de manera concreta de qué cosas tienen que hacer? lo práctico es que me hablen que me hablen que me hablen de lo que sea para distraerte que me hablen si pasó la mosca para que mi mente se safe de ese contexto y me saque de de que estoy preocupada del corazón o que me voy a morir porque sé que no va a pasar eso pero aún así pues mientras que estoy no puedo entonces necesito que me saquen de eso me empiezan a platicar de lo que se les ocurrió después de ahí obviamente les digo ayúdenme a tomar mi medicamento ya me ayudan a tomar el medicamento o como les dicen mucho es el cabello en mi caso a veces porque como mi cerebro lo siento caliente caliente y estoy entonces necesito eso y ya este posiblemente sí les pido que me den algo con azúcar porque sé que caigo o sea mi mi ansiedad pues obviamente luego disminuye mi energía y ya les pido ahora que hasta ya todo mundo sabe que yo tengo que me tiene que dar una nieve de fresa porque soy alérgica al chocolate para aumentar este la nieve me fría la sudoración y todo esto y la fresa pues para que me suba pues creo que ya todo mundo ya ya más o menos me ubica esa parte y ya después de ahí ya dependiendo pues en donde esté ya me ya me hacen caminar me llaman incluso este la gente que hoy vive conmigo me me una de una de las más fuertes que tuve hace poco pues me sacan caminando a la calle a las tres o cuatro de la mañana para 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 caminar descansar que el pasto que abras el árbol ¿no? ese tipo de me empiezan a sobar ya yo ya cuando ya se me relaja pues ya obviamente normalmente duermo porque pues sí o sea emocionalmente ya después de ahí me recupero y trato de seguir el día dependiendo ¿no? de la situación donde me haya tocado muy bien sí que estás notando entonces mucho apoyo por parte de tus amistades ¿no? por lo que veo sí que las notas cerca notas que se comprometen por ayudarte ¿has ido conociendo alguna otra persona en tu vida que tenga unos síntomas parecidos a los que que tú tienes y te haya hablado de cómo era su vida? personalmente no incluso fue ahorita con ustedes a través de los audios e incluso llegué a entrar a grupos como de neuróticos anónimos de ansiedad o sea otro tipo de grupos porque no no hay así como algo hay también el EP pero todo el límite pero no entonces este no ha sido por youtube y grupos y de repente quiero entrar a un grupo de Facebook pero me da miedo porque no sé si o sea si están dirigidos profesionalmente porque a veces yo sé que eh luego a veces no te ayudan si no hay alguien que te o sea alguien profesionista que nos no sepa guiar nos puede siempre conducir entonces este no o sea sí conozco gente que le dicen que tienen ansiedad y eso pero o sea que yo ya estoy muy grave pero porque tanto tiempo pero apenas ahorita con ustedes con lo que estoy escuchando muy bien fenomenal eh háblame de qué cosas has ido venciendo a lo largo de los años que a lo mejor yo me imagino que había cosas en un pasado que tú evitabas para no encontrarte mal y que a fuerza de enfrentarte a ellas de decirte a ti misma esto no va a poder conmigo eh seguramente hayas ido logrando hacer cosas cosas que ahora no te afectan en absoluto pero en un pasado sí que te afectaban recuerdas alguna situación así que hayas conseguido manejar muy bien precisamente el yoga y la meditación y eso porque simplemente antes que me decían es que respira simplemente respira me daba ansiedad porque mi corazón empieza pum pum entonces dije o es el sentirme me generaba ansiedad y llegó un punto y dije no o sea si me están diciendo que un ejercicio es la respiración tengo que controlarme con la respiración y tengo que mentalizarme con la respiración entonces eso creo que fue para mí un gran paso un gran paso el poder a tus sensaciones internas imagino exacto así es yo he tenido muchos pacientes a lo largo de estos casi 20 años de trabajo en consulta de psicología que me decían que no se atrevían ni siquiera a subir escaleras que iban siempre por el ascensor y si tenían que subir una escalera lo hacían muy despacio porque tenían un pánico tremendo de notar el corazón fuerte aunque ellos sabían que el corazón fuerte era porque estaban subiendo las escaleras así es en tu caso también has tenido entonces miedo incluso a la respiración a notar que estabas respirando es así así es a que sé que estoy respirando o eso de respiración profunda porque pues es jaleando o sea eso me generaba eso creo lo comentaba el viajar sobre un avión sola eso creo que me ha ayudado mucho que la gente incluso veo que él tiene miedo a mí no a mí al contrario el viajar me disfruto mucho el viajar cuando estoy bien obviamente cuando no estoy bien ahorita por ejemplo salir a la esquina de la casa no salgo sino voy a alguien dependiendo la situación en la que me encuentro obviamente y creo que otro es el disminuir el medicamento de llegar a ocho llegar a hoy a nada más a uno que bueno ya para mí es mucha ventaja obviamente en ese respecto que aumento la dosis y la bajo y la quiero volver a bajar porque la tuve que volver a subir y que al fin de cuentas tomaba dos gotas que sé que químicamente ya no es nada pero era nada más como ese ese y y algo es hablar como ahorita creo que es eso lo más fuerte porque sobre todo lo que es la parte de como joven hablar de estos temas es otro tema no entonces hoy hablarlo hablarlo con mi hijo él incluso que me llega a ver y decirle va a pasar no creo que eso como como se toma tu hijo este tipo de síntomas que tienes como como lo vive él bueno mi hijo ya tiene va a tener ya va para 20 años o sea no es un niño en ese sentido pero obviamente de chico yo me escondía porque no quería como traumatizarlo y un psicólogo me dijo no tiene que saber que una mamá una mujer como tú cualquier persona que tenga estos síntomas es humana y que tú tienes este problema y que no es que tampoco tenga que estar asustado por lo que te está pasando pero sí explicarle que lo que lo que te pasa y no te tienes por qué esconder y decirle va a pasar te vas a traer mira Miguel me está pasando esto déjame que se me pase todo esto y luego o permitirme déjame acostarme hoy quiero estar encerrada eso creo que ha sido y el entenderlo de él y lo veo tranquilo o sea en esta forma él no vive conmigo ahorita bueno sí por la cuarentena pero el simple hecho de que él ya vive en otra ciudad también es eso bueno ¿no? y que sabe que yo estoy bien y que él está bien así es y te hizo bien el comentárselo a él que supiera la realidad de su madre así es creo que es eso así es muy bien fenomenal si te parece Magdalena para ir terminando podemos pensar en te va a escuchar bastante gente tu testimonio y lo van a agradecer también entonces me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a esa gente que está pasando por síntomas como los que has venido pasando tú en función de lo que tú has aprendido a lo largo de todos estos años y de tus épocas buenas y tus épocas malas si tuvieras que quedarte con algún consejo para esa gente en función de tu experiencia ¿cuál sería? en este caso era la parte de hablarlo vuelvo a comentarlo no tener miedo a lo que diga la gente de nosotros o en el caso mío creo que era mucho eso miedo el platicarlo aquí a decir ok si estoy mal hoy mañana no y espero que ya no y si voy a estar no estoy sola y eso no me hace menos que si puedo tener muchas muletillas muchos rituales muchas formas tal vez no disfrute ciertas cosas como la demás gente disfruta algunas pero cuando estoy bien puedo hacer muchas cosas y cada vez que termino o paso una época como estas termino más empoderada y me atrevo a hacer más cosas incluso que la que normalmente la gente no hace incluso en mi caso porque ese miedo pues ya lo vivo al día hasta cierta forma y sobre todo el trabajar y eso es la realidad porque sé que el miedo más fuerte es el miedo a la muerte pero más nada que nada el sufrimiento a la muerte no tanto como la muerte y hoy yo la muerte la veo de otra forma y eso me ha entendido a entender más incluso espiritualmente se cambie más y buscar nuevas formas como esto y decir que a pesar de todo eso puedo hacer muchas cosas y creo que la gente puede hacerlo yo he leído los mensajes sobre todo de los hijos que comentaban las preocupaciones como padres que tenemos la verdad es que somos seres humanos o sea yo tengo crisis de angustia y si de pánico pero otra gente es diabética otro tiene cáncer o otro tiene COVID y el miedo es igual pero esa es la parte y el que exista gente como los que he escuchado y en este caso el mío y conocerlos en persona o ahorita por redes sociales obtener un grupo en donde nos apoyemos cuando estemos en los momentos más difíciles también sería muy bueno y obviamente tener a eso sí es la parte de terapia porque y nunca soltarlo porque sé que es parte de uno mismo ¿no? en tu caso te ha ido bien la terapia Magdalena para ir avanzando y mejorando sí 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 o sea vuelvo a repetirlo tener cuatro o tres un día no es cualquier cosa pero cuando salgo de eso puede ser muchas entonces para mí es importante que que la gente como usted se especialicen en estos temas y que no nos y que es una enfermedad que hoy se queja mucho hablan de otras pero creo que las las psicológicas siempre vamos a estar presentes y hoy se agudizan en estas circunstancias ¿no? y a veces los miedos por ejemplo yo mi crisis la tuve en febrero hoy estoy tranquila cuando yo veo que la mayor está en crisis y cuando hoy hasta doy consejos para que estén tranquilos porque yo ya lo viví entonces ahorita un encierro sí me da o sea no yo no puedo estar mucho tiempo encerrada eso también es una realidad no puedo estar mucho tiempo pero porque necesito aire necesito que haya aire necesito pero al fin de cuentas eso me da para hacer muchas cosas y una vez por ejemplo es hablar de este tema claro muy bien Magdalena pues te agradezco de verdad y de corazón tu testimonio me ha gustado muchísimo como lo has transmitido con unas emociones allá a flor de piel como se te ha observado siendo pues muy clara en tus explicaciones se te ha entendido fenomenal lo has transmitido muy muy bien y estoy convencidísimo de que tu testimonio le va a ayudar a muchísima gente que está pasando por un problema similar al tuyo para entender en primer lugar que no están solos que es un grupo de gente muy amplio es una de las enfermedades o de los problemas psicológicos más frecuentes el tener ansiedad con ataques de pánico de hecho es tan frecuente yo empecé a trabajar en el año 2001 y hasta el año 2007 era tan frecuente los ataques de pánico que viniesen a consulta que cada vez que sonaba el teléfono de la consulta entendía que era alguien que iba a pedir cita mi pensamiento era otra persona con ataque de pánico y contestaba el teléfono y efectivamente era otra persona con ataques de pánico que pedían cita para consulta para que para que veas la frecuencia tan alta a partir del 2008 2009 empezó a haber un aumento muy grande en las terapias de pareja y es cierto que una de las cosas más importantes que he tenido atendiendo son terapias de pareja fobias también llegaba muchísimo pero eso hay y depresión sobre todo muchísimas personas con una depresión severa pero desde luego la ansiedad es de los problemas psicológicos más frecuentes y tu testimonio le va a ayudar mucho a la gente a sentirse comprendidos que es un factor importante y apoyados muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias